Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y como todos los años, ¿qué sucede? El mercado central se convierte en epicentro del comercio formal e informal, del formal y el ambulatorio. Con la informalidad, siempre lo digo, llega el caos, el desorden y los peligros, por supuesto, la exposición a quienes van a comprar allá, debido a que no se respetan las medidas de seguridad y esto, por supuesto, puede volver a ocasionar una tragedia, una bomba de tiempo, como todos los años, que ninguna autoridad ha podido desactivar. El informe lo tiene Eder Hernández. La venta de pirotécnicos está prohibida y la fiscalización en temas de seguridad ha aumentado. Sin embargo, el panorama no ha cambiado mucho. Año tras año, la situación es la misma. Prueba de ellos este video de hace algunos días de este camión de bomberos que no pudo avanzar por una de las calles de Mesa Redonda y no por una falla mecánica, sino por la gran cantidad de ambulantes que impedían su paso. Nos internamos en un camión de bomberos en el corazón del mercado central y comprobamos las serias dificultades que tienen para avanzar en caso de producirse un incendio en alguna de las abarrotadas calles del Emporio Comercial. La velocidad del tránsito del vehículo de emergencia se reduce por la estrechez de la calle y porque los comerciantes están ocupando no solamente las geleas, sino también parte de la pista. Así es. Podemos ver que ahorita nos quedamos atajados y recién hemos avanzado pocos metros. Lo peor de todo esto es que el camión se quedó parado en varios tramos del Girón Puno ante la gran cantidad de mercadería de los ambulantes en la pista que impedían el paso. ¡No, no, no me haganme! ¿Por qué? Hay un posto ambulante que impide el paso, como que va a haber visto un zumo. ¿Verdad a ver? No me ha dicho nadie, por qué. ¿No entienden? Y nos hemos quedado aquí, atajados. La ayuda es personal de la renajo de la Municipalidad de Lima. A pesar de que la ayuda no puede avanzar. Entramos a varias galerías y pudimos comprobar que en algunos lugares no hay extintores, otros están tapados por los productos que están a la venta, o en lugares que complicarían sacarlos en caso de un incendio. En algunas zonas la cantidad de productos, como maletas, cajas, juguetes, arreglos navideños, y la gran variedad de mercadería exhibida fuera de los locales comerciales, complicarían el paso de las personas en los pasadizos ante cualquier emergencia. La misma aglomeración de personas se convertiría en una tumba dentro de las galerías ante un incendio o un terremoto, simplemente una mortal bomba de tiempo. En algunos locales pudimos apreciar las diferentes y peligrosas conexiones eléctricas que tienen que utilizar estos comerciantes para exhibir principalmente productos navideños. Fuimos a la feria por Navidad, una de las zonas más peligrosas del mercado central, por la gran cantidad de conexiones para la venta de luces y arreglos por fiestas. En todos los pasadizos, la cantidad de luces no hacía descabellado pensar en un inminente cortocircuito debido al sinnúmero de conexiones eléctricas. Si hay ahorita, Dios no lo quiera, un incendio, por ejemplo en la cuadra 9 de Atahuayla, la cuadra 10, donde está todo conquistado, ustedes van a tener serias dificultades para llegar al punto. Claro que sí, en el mes de noviembre, hace poco o más, hemos tenido un incendio en el Quirón Ancas en el que por la dificultad del tránsito llegamos al incendio y lamentablemente encontramos una persona ya fallecida dentro del incendio. ¿Qué pudo haber pasado? Es algo que no lo vamos a poder saber sin ser cierta. Lo que sí es cierto es que en un tramo que normalmente nos hubiera demorado de 3 a 5 minutos, lo hicimos en 12, 13 minutos. Cerca a la calle Capón, un jalador nos invitó a otra feria de Navidad. Subimos a estas escaleras adornadas con foquitos navideños y en efecto, encontramos una gran cantidad de luces, árboles, adornos y conexiones eléctricas en un estrecho y pequeño pasadizo. En las galerías también encontramos personal de prevención de desastres de la Municipalidad de Lima, quienes estaban supervisando. ¿Esto es una bomba de tiempo, comandante? ¿Lo considera así? Para que haya una emergencia tienen que haber peligros presentes. Y peligros presentes existen. La cantidad de material combustible o la cantidad de material informable que hay en estas tiendas locales es altísima. Todos los productos, los adornos navideños son de material plástico sintético. Las instalaciones eléctricas pueden ser buenas, pero si las sobrecargamos o las sobresaturamos conectando dos, tres, cuatro o cinco equipos al mismo automatorrente, se va a producir una sobrecarga eléctrica, se van a pegar los cables y se va a producir un cortocircuito. Y si hay material combustible cerca, se van a producir los incendios. La situación afuera de las galerías era caótica. Los girones Cusco, Andahuayla y Cipuno, como todos los años, han sido tomados por la gran cantidad de ambulantes, quienes ofrecen sus productos, a pesar de la presencia de fiscalizadores, quienes se ven desbordados y solo conminan a algunos ambulantes a moverse de un lugar a otro. La cuadra nueve del Girón Andahuaylas es el lugar más transitado del conglomerado comercial. ¡Bolsa, teña, bolsa! La procesión comienza entre gritos de comerciantes y clientes que quieren avanzar. Ni los motociclistas pueden esquivar el embotellamiento de personas, ambulantes y estibadores. Pero no solo tienes que esquivar a las personas. Avance, permiso, carreta. Fuimos otro día y el panorama en cuanto al tránsito peatonal por esta zona había empeorado. Hay momentos en que no se puede caminar. La gente grita. Es imposible caminar. Figúrense que haya un incendio, un terremoto y obviamente se va a generar un caos. Esta es la cuadra quizás más aborrotada del emporio. ¿Qué pasaría si hay un terremoto o un incendio y la gente tiene que salir a ponerse a buen recaudo en estos momentos? Bien, el comportamiento de las personas ante una situación de emergencia es muy diverso. Algunas personas actuamos con bastante tranquilidad y asumimos la emergencia como tal, pero no todas las personas tienen ese comportamiento. Entonces, basta que una sola persona, dentro de un gran número o un grupo de personas, pierda el control y eso genera el pánico. Y cuando el pánico es colectivo, la masa de gente es incontrolable. Y fue justamente esta escena la que nos llevó a hacer un simulacro. Estamos en el cruce del Quirón-Andahuaylas con el Quirón-Puno en el Mercado Central. Son las cinco y media de la tarde. ¿Y qué pasaría si en estos momentos ocurre un terremoto o un incendio? Con tanta gente, ¿a dónde podríamos ir para estar en un lugar seguro? Vamos a escoger el Quirón-Puno para tratar de ir hacia la avenida Bancay y ver si en caso de una emergencia podríamos llegar a salvo. ¿Qué pasaría si hay un temblor, un terremoto o un incendio? Dios no lo quiera, pero sería complicadísimo tener una vía de emergencia a un lugar seguro. Bueno, aquí, en esta parte de la cuadra 6 de Puno... Una emergencia, mira, mi costa, yo no salgo de acá, me muero. Nos hemos encontrado con esta gran cantidad de carretilleros y personas y se empiezan a gritar, a tener una pequeña triculina y no podemos avanzar. Miren. ¿Cómo se puede avanzar? ¡Avante! Finalmente llegamos a nuestro destino y comprobamos que es prácticamente imposible que en caso de un terremoto o un incendio, encontremos un lugar seguro que nos pueda salvar la vida. Esta es una de las recomendaciones en caso de que un sismo ocurra en un lugar con una gran concentración de personas. Ahí no vas a poder correr, ¿no? Exactamente. Te lo pongo en claro el ejemplo de Mercos Trá, porque no puedes ni caminar. No puedes caminar, exacto. Y va a causar más daño si es que te vas corriendo porque puede haber una estampida y la gente... Exactamente. Entonces, por eso siempre, tratar de ponernos un costado y dependiendo del movimiento, siempre tratar de mantener el equilibrio. Ya sea hacia el piso, podríamos ponernos hacia la pared también, ¿no? Para poder ayudarnos a mantener el equilibrio ante el movimiento. Esta es la realidad de uno de los centros comerciales más concurridos del país.